PONLE FRENO Ponle Freno ha celebrado hoy la tercera edición de sus premios que, un año más, han perseguido reconocer a personas u organismos que, con sus acciones, han contribuido a mejorar la seguridad en las carreteras españolas durante el 2010. Una labor de la plataforma de Antena 3 que el director general de tráfico, Pere Navarro, ha sabido reconocer. Este es un proyecto colectivo y este es un proyecto común de todos, hacer frente al drama de los accidentes de tráfico y a sus consecuencias, intentar reducir las víctimas y todo el sufrimiento que hay detrás y alrededor del accidente. Entre los premiados, el Instituto MAFRE de Seguridad Vial ha sido reconocido como la institución más activa por trabajar para prevenir los accidentes. En general, es un premio a la trayectoria y un premio al trabajo que estamos realizando actualmente. Desde Fundación MAFRE y, concretamente, desde el Instituto de Seguridad Vial, estamos desarrollando programas en relación con todos los colectivos de riesgo, todos los colectivos que se encuentran afectados por la seguridad vial, por el tráfico. Tenemos actividades para niños, actividades para jóvenes, para público en general y también para la tercera edad, con lo cual creo que cubrimos ampliamente todo el espectro de público afectado por el tráfico, la seguridad vial, los accidentes en general. Además, los afectados por los accidentes de tráfico han tenido un reconocimiento especial por la lucha que afrontan cada día. ¡Mira, mira, 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 Carlos! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo has visto! Este premio es por y para mi hijo Juan y para todas las madres que sufren la pérdida de sus hijos como consecuencia de los accidentes de tráfico provocadas por el alcohol, las drogas, la velocidad excesiva y por el mal estado de las carreteras. Durante el 2011, Ponlefreno seguirá encauzando medidas para que cada vez las cifras de accidentados sean menores y la prevención sea cada vez mayor. ¡Gracias!